de los ciudadanos venezolanos en menos de dos años, utilizando el mecanismo de lanzarse de sendos edificios, surge la interrogante sobre cuáles podrían ser los padecimientos psicológicos o psiquiátricos de los migrantes. Acá en CDN intentamos averiguarlo, Aneudis Martich conversó con especialistas, nos tiene respuestas en la siguiente historia. El especialista en trastornos mentales César Mella estableció que se trata del síndrome de Ulises, también conocido como síndrome del emigrante con estrés crónico que afecta a los emigrantes que viven en situaciones extremas. Depresión, falta de sueño, falta de diligencia para sobrevivir adecuadamente y sobre todo una desesperanza que los lleva a pensar que lo mejor es no estar vivo y entonces disponen de su vida en un acto suicida. También otro tipo de patología afecta a las personas que deciden hacer sus vidas más allá del lugar que les vio nacer. El síndrome disociativo es una condición un poco diferente donde el individuo se desvincula de la realidad. O sea, él se ve de frente y no se contempla. Pasa en situaciones muy particulares en donde el individuo de manera forzada tiene que abandonar su país. El doctor Mella hace algunas recomendaciones a los migrantes para evitar caer en cuadros de esta enfermedad. Que se abran espacios porque hay una gran cantidad de ellos vendiendo chocolate en los semáforos, de batender en los bares, que están limpiando carros. Ayer el venezolano José Guillermo Hans, de 32 años, y su hijo Guillermo Hans, de 6 meses, fallecieron luego de que el hombre se lanzara junto al bebé desde el quinto piso de una torre del sector Evaristo Morales en el Distrito Nacional. Se calcula que en España, por ejemplo, hay unas 800 mil personas afectadas por este síndrome. Aneudis Martich, CDN.